Este martes, en camino a las elecciones, nos visitan Jessica León Cavallo, precandidata a consejera escolar en primer término, en la lista de Unión por la Patria que encabeza Iñaki Letona. ¿Querés saber cómo surge la invitación a integrar la lista de Unión por la Patria? ¿Qué le podría aportar al consejo escolar desde su rol? ¿Cómo vive estas internas en su equipo de trabajo? Y además, Silvina Metz, precandidata a consejera escolar en primer término, en la lista de la Unión Cívica Radical en Juntos, que encabeza Aldo Luis Menzi. ¿Querés saber qué la lleva a participar en política? ¿Qué le gustaría aportar al consejo escolar? ¿Qué expectativas tiene respecto al desarrollo de estas elecciones? Este y otros temas, este martes, en camino a las elecciones, 22 horas por Canal 2 de Multimedio Pringles, muy bueno.